Vamos a ir ahora a los títulos de portada del diario Clarín. Queremos conocer la información a nivel nacional. Allí, por supuesto, vamos a también conocer otras opiniones respecto de la nueva ley de solidaridad social y reactivación productiva y de emergencia económica que se sancionó el último viernes en la Cámara de Senadores. Títulos ahora del diario Clarín. Dale. Carla Peterson contra el SIDA, la actriz protagoniza el especial de la Fundación Huésped que se verá esta noche por el 13. En tanto que atletas, maternidad, alto rendimiento y más, es un artículo sobre justamente esta situación. Son deportistas argentinas que cuentan su experiencia. Alberto Fernández recibe a la mesa de enlace en medio de la atención por la suba de retenciones una reunión con espíritu navideño, así lo definieron desde el gobierno. El encuentro que esta tarde, a partir de las 2, en la Casa Rosada, tendrá el presidente con los dirigentes del campo. El titular de la sociedad rural, Daniel Pellegrina, explicó que le harán saber el perjuicio de la ley para los productores y también buscarán un gesto del Ejecutivo para moderar el impacto de las nuevas medidas económicas en el agro. Especialistas aseguran que las retenciones a los granos aportarán 1.600 millones de dólares, 400 de los cuales son por el nuevo impuesto. Los sectores más desprotegidos son los jubilados. Bueno, prometen una suba a este sector en marzo y el viernes pagarán el bono de 5.000 pesos. Tras la suspensión de la movilidad jubilatoria, la ANSES adelantó para este viernes el pago de un plus de las jubilaciones más bajas y también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Mientras el presidente negó que haya congelamiento de los aumentos a jubilados y prometió una suba para marzo. En un ratito vamos a escuchar a Alberto Fernández. Habló Juan Guaidó, que es el presidente paralelo, más que interino, porque que yo tenga entendido, Nicolás Maduro no renunció a su cargo de presidente, ni fue depuesto, por ende hay allí un presidente paralelo. Habló y dijo, respetamos al nuevo gobierno argentino. Bajamos, chicas, por favor, que está ahí el título, gracias. Y pedimos su solidaridad. En una entrevista con el diario Clarín, el líder de la oposición dijo, confiar en que tendrá las mejores relaciones con el presidente Alberto Fernández y en que acepte a su embajadora en la República Argentina. Y, bueno, no descartó la opción militar para sacar a Maduro del poder, dice Guaidó, y lo pone casi con orgullo, te diría Clarín, sin preocupación. Las fuerzas militares sacando a un presidente electo por el pueblo. Te guste, me guste, o nos guste, o no, la política que llevó adelante Maduro, ¿no? Digo, se debe sacar con el voto popular. Seguía extrema y fuego arrasador en Australia. Las altas temperaturas cercanas a los 47 grados y fuertes vientos generaron cientos de focos de incendios en el sudeste del país. Ya hay al menos 3 millones de hectáreas quemadas y Sydney, la ciudad más grande, está cercada por las llamas. Un brutal choque, en un rato lo vamos a ampliar. Esto ocurrió en la región sur de la provincia de Buenos Aires, a 82 kilómetros de Bahía Blanca. Es un choque, como te decía, en la Ruta 22 que destruyó la vida de dos familias. Poco antes de las dos de ayer, en una violenta colisión frontal, bueno, dejó como saldo cuatro adultos y tres nenas de 7, 9 y 14 años fallecidos. Sucedió a 5 kilómetros del límite con La Pampa cuando una camioneta 4x4 se cruzó de carril tras ser embestida por otro vehículo cuyo chofer fue detenido. Sin alcohol ni drogas en la sangre, el hombre quedó imputado por homicidio culposo y hoy será indagado. En la misma ruta, este año, hubo varias tragedias similares. Es impresionante lo que ocurrió. Familias de allí, de la región sur, también de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, que perdieron la vida en este luctuoso accidente. Estos son los títulos del diario Clarín del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.